Muy pocas deterioradas, como que se le quiebre o así, es un material muy bueno, esas cédulas aguantan mucho, pero lo máximo, lo que incrementa el número es el extravío. El extravío de la cédula es una de las principales razones por la que los usuarios solicitan el documento en la oficina generaleña. Cuatro son los servicios que más se brindan en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones en San Isidro del General. Solicitudes y entregas de cédulas, naturalizaciones, paternidad responsable y certificaciones. Estamos haciendo una cantidad de 100 a 200 cédulas diarias. En la entrega también está parecido, de unas 70, 100, 120 entregas diarias. Estamos hablando de unas 300, 350 personas que pasan diariamente solo a renovar su cédula o a retirarla. Por mes sí, manejamos una cantidad de 1,600 solicitudes ahí promedio y unas entregas parecidas, 1,800, 1,600 entregas diarias. Los duplicados encabezan esa lista de servicios. Las cédulas por primera vez, es una población menor, ¿verdad? El problema y lo que nos está inflando este número es la cantidad de personas por duplicado. Habitantes de la calle, muchas solicitudes desde el centro penal que también las hacemos y muchas personas que pierden su documento. Entonces, tienen que estar constantemente renovándolo. El tiempo de entrega del documento de identidad se extiende a un máximo de tres días. Estamos de un día para otro, digamos, usted viene hoy, tipo 10 de la mañana, ya mañana la puede retirar, máximo tres días. Puede manejar dos días, máximo tres. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones hicieron un llamado al buen uso del documento para evitar el exceso de solicitudes de duplicados. La cédula tiene un vencimiento de 10 años, uno sabe que tiene que usarla e inmediatamente guardarla, tenerla custodiada para no tener que estar renovándola. No es sano para nosotros, para el país, ¿verdad? Estar con este gasto y es un número considerable, por eso tenemos que cuidar el documento. Y también, cuando uno lo necesita, lo requiere, es importante tenerlo a mano, no tener que ir a esperar dos días para hacer un trámite y uno no sabe cuándo, ¿verdad? Porque sí lo tiene que presentar para todo tipo de trámites, entonces es muy importante que lo cuiden. La oficina regional también está dentro del proceso rumbo a las elecciones municipales 2024. La oficina regional también está dentro del proceso rumbo a las elecciones municipales 2024.